La naturaleza no deja de sorprendernos. Un hermoso pingüino de color dorado o amarillo fue captado en una expedición y sorprende por sus colores únicos. Con ojos azules, piel dorada o amarilla y pico rosado caminaba y destacaba entre todos los otros animales. Los pingüinos rey suelen tener plumas blancas y negras con un ligero matiz amarillo a lo largo del cuello, lo que les da su característico aspecto de smoking. El pingüino amarillo carece por completo de melanina y, en cambio, luce un pelaje soleado. El raro pingüino de color amarillo formaba parte de una colonia de 120.000 pingüinos rey, Atenodites patagónicos, que vivían en la remota isla de Georgia del Sur de acuerdo a Life Science. Te invito a suscribirte y compartir este contenido para llegar a más personas. Gracias.